¡Hola Rosita! Ya estamos aficionados y vamos para allá, voy a cantar y voy a hacer chingres malo. ¿Vas a hacer chingres mal, Lupita? Sí, ¿no está? Ahí está, viene y vamos a ir con nosotros. No sé, bebé, no sé. Ya, no sé, pero... Oye, otra vez, otra vez aquí en Multimedios, en las instalaciones de Multimedios. Ya pasamos el túnel. Pero vamos, vamos a... Hola, mi nombre es Ina Windy y el día de hoy estoy maquillando a Lupita. Ahorita lo que estamos haciendo, como fue algo improvisado, esta Tania le puso una base que ella traía, entonces le estamos haciendo un bronzer para que se vea casi igual a su tono. Obviamente ya la tele no se va a notar tanto. Lo que vamos a hacer ahorita, como los ojos los tiene un poco chicos y los tiene repujados, vamos a hacer que se le abra un poquito más el ojo y vamos a sentar un poquito más sus labios porque tiene los labios bonitos. Entonces es lo que vamos a hacer, estamos afinando un poquito su rostro y mi amiga Brenda le está haciendo un planchado super express para que se vea linda mi marcelona. Le estamos haciendo un planchado super sencillo. Ahorita vamos a ver de qué manera la peinamos para que salga guapísima el día de hoy. No, si la están consintiendo a Lupita. No sé, estoy muy feliz. ¿Quieren ver el resultado de Lupita? ¡Chan chan! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Música Mueve la cintura Baila Baila esta cumbia al ritmo Mueve la cintura ¿Cuál ibas a cantar? La de... ¿Esa? Te acabó la suerte. A ver, cántala. Sí. Te he perdido para que te escuchen aquí. Cántala, cántala. Cántala, cántala. Te acabó la suerte. Ay, que este loco que este amor no quiere verte. Bueno, pues ya he perdido. Te vieron aquí en tu canal. Sí. Ya va a pasar Lupita. Vamos a... Espera que todo se haga bien. Voy a traer un detalle. ¡No, no! ¡Eres una bella de Trexing! ¡Ahhh! 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 que bueno que no hay un flecos en ti y sobre todo ese bailecito lo único que hace es como va la vueltecita que se hace, la vueltecita una vez ¡Penete! la silla de mi herramienta es mi especial ¡Penete! ¡Penete! Estos todos los raros, el enlace la empática, y bueno, es un cortisita a bailar ¡Penete! ¿Como te sentiste Lupita? ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Ya pues! ¡Susamos todos a bailar! Ella es Lupita y le tenemos Un regalo especial para ella De parte de que pollo Para que hagas una carnita Digo perdón, un pollito asado Tu salchita, pollito Y todo, ok, excelente participación Lupita, aquí te queremos ver Ah, con Adrián Marcelo la vamos a ver el próximo miércoles ¿Sí? No está bien a quebrar los huevos Gracias